Confórmate con mi dolor Mi caso no es envidiable Que no estoy en condición Para que tú todavía quieras burlarte Herido tengo el corazón ¿Qué más deseas agregarle? Da pena a mi situación Pero no quieras con tu lástima humillarme Herido estoy Mi corazón Llorando sangre Lo lastimó Tu falso amor No puedo consolarme Herido estoy Al comprobar que fuiste tan infame No te basta Verme llorando inconsolable Por tu falsedad Un golpe más Con intención Tu lástima me das Herido estoy Mi corazón Llorando sangre Lo lastimó Tu falso amor No puedo consolarme Herido estoy Al comprobar que fuiste tan infame No te basta Verme llorando inconsolable Por tu falsedad Un golpe más Con intención Tu lástima me das Unarle Un golpe más Un golpe más Un golpe más Agantale Un golpe más De dé revenga ủ Conpent Un golpe más Lo lastimu Un golpe más Nun Un wedge Deάλ